Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, ha sido detenido de manera preliminar bajo graves acusaciones de lavados activos y tráfico de influencias. Este escándalo ha puesto a su familia, particularmente a sus hijas Josetti y Génesis Hurtado, en el centro de las críticas. Pues la opulenta vida que exhiben en redes sociales ha sido cuestionada por muchos que se preguntan si realmente sus ingresos como influencers pueden justificar tal nivel de lujo. En los últimos años, Génesis y Josetti han mostrado una vida llena de viajes, ropa de marcas exclusivas y autos costosos, lo que ha generado comentarios de escepticismo sobre cómo logran financiar un estilo de vida tan elevado. Sin embargo, Josetti ha defendido en múltiples ocasiones que su éxito y el de su hermana es producto de su trabajo en las redes sociales y las colaboraciones con marcas de renombre. Insistiendo en que todo lo que poseen ha sido ganado con esfuerzo y dedicación en la industria del marketing digital. Todas las que ves a los largos de estos siete años o un poco más, incluyendo hoy el outfit, es el tema hot topic. Incluyendo este outfit de hoy, es un tema hot topic. La mañana del sábado 21 de septiembre, en Estás en Todas, emitió un informe detallado sobre la vida de las hijas del exconductor de televisión, analizando cómo estas jóvenes han logrado amasar una vida llena de lujos y excentricidades. El programa expuso que Josetti y Génesis no solo visten ropa de reconocidas marcas de lujo, sino que también conducen autos exclusivos y vacacionan en destinos de ensueño, lo que ha generado mayor curiosidad sobre sus fuentes de ingresos. En medio de este debate, Nettely Bertis, conductora de Estás en Todas y una de las modelos peruanas más reconocidas a nivel internacional, dio su opinión sobre las colaboraciones con marcas de lujo. Bertis, quien ha trabajado con diversas firmas de prestigio. Destacó que conseguir este tipo de colaboraciones no es fácil, lo que es difícil en creer en la legitimidad de las colaboraciones de las hijas de Hurtado. Es cierto que a veces hay marcas que sí, efectivamente son marcas de lujo y haces colaboraciones, pero las marcas de lujo en sí es bien difícil, chocas, hacer una colaboración. Bueno, no sé si deberían salir a declarar o no, pero creo que el que nada debe, nada teme. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima. Gracias.